Bueno, de verdad que sigo con la esperanza de poder debutar en Venezuela con los Leones. El año que viene, como lo dice anteriormente, voy a tratar de hacer todo lo posible para poder uniformar y nada, dar un buen espectáculo en esta nata. Bueno, el primer es el de Mickey Maltz, que está retirado con los Yankees y desde pequeño siempre uso el 7 y me siento muy cómodo jugando con ese número. Ah, agradecido, de verdad, súper, súper agradecido por todas las cosas que hicieron en el CERN y bueno, traté de dar lo mejor de mí, gracias a ellos y gracias a toda Venezuela por apoyarme y nada, voy a tratar de cuando tenga la oportunidad de venir y compartir con todos mis canales.